Cada día salimos a trabajar para lograr un mejor futuro para Guanajuato. Desde el Congreso del Estado, servimos a quienes depositaron en nosotros su confianza para lograr el bienestar de las familias de Valle de Santiago, Guanímalo y Jaral del Progreso. Cada paso que damos, cada contacto con la ciudadanía, cada joven, niño, trabajador, ama de casa, profesionista, nos inspiran para continuar realizando el trabajo que nos permite ser precisos en las iniciativas que vamos a defender y las leyes que tendremos que aprobar. Nuestro verdadero trabajo es velar por los derechos de todos. Es ser siempre plurales, transparentes, solidarios, equitativos y responsables en nuestro actuar. Para representar dignamente a los habitantes de Valle de Santiago, Guanímalo y Jaral del Progreso. Hoy, rendimos cuentas del trabajo que hemos realizado por nuestra gente. De los cambios reales en la vida de las personas. Por ello, concretamos acciones que promueven el desarrollo económico y social. La protección y justicia para las mujeres. El respeto a los derechos humanos. La seguridad y justicia para todos. El cuidado de nuestro medio ambiente. El buen uso de los recursos públicos. Y un buen gobierno. Desde el Congreso del Estado, tomamos en cuenta las ideas que permitan un Guanajuato más próspero. Integramos un equipo propositivo, eficaz, responsable, innovador y con apertura. Por eso, siempre tendremos la voluntad de escucharlos. Valle de Santiago, Guanímalo y Jaral del Progreso. Estamos comprometidos con sus familias. Y cercanos a ustedes, seguimos trabajando por un mejor futuro. Estas son acciones para ti. Luis Manuel Mejía Barreñada. Décimo noveno distrito. Primer informe de actividades. Diputados locales del Partido Acción Nacional.